365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Dios no esperó a que fuéramos a Él. Fue Él quien vino hacia nosotros. Jesús vivió la realidad cotidiana de la gente común. Lloró cuando vio sufrir a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Vivió también la traición de un amigo. En Cristo, Dios nos ha dado la seguridad de que Él está con nosotros, en medio de nosotros. Jesús no tiene casa, porque su casa es la gente. Somos nosotros. Su misión es abrir a todos las puertas de Dios. Ser la presencia amorosa de Dios. Estas son las palabras del Papa Francisco en su audiencia en San Pedro, el 27 de marzo de 2013. No hay nada más certero, hermanos, que la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, como dice el Papa Francisco, nuestro Dios es un Dios que sale al encuentro, que sale a tu encuentro. Dios no es un Dios inactivo, inoperante, un Dios que es un mero espectador, que observa tu realidad y la deja pasar. No, nuestro Señor es un Dios amor, no es un Dios indiferente. Él quiere acompañarte en tu realidad cotidiana, y no solo acompañarte, sino obrar favorablemente. Pero para eso hay que darle permiso y abrir la puerta de nuestro corazón. Y cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor hace morada en él. Jesús, como un verdadero hombre, sufrió, padeció, supo del dolor, supo del abandono, supo de la traición. Entonces, ¿cómo no va a comprender la situación y las emociones por las que vos estás transitando en este momento? Él quiere acompañarte, quiere abrazarte, quiere liberarte, sanarte, salvarte. Por eso, hermano, desde el momento en que abrimos nuestros ojos, tenemos que ponernos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y consagrarle, consagrarle nuestros vínculos afectivos, nuestros vínculos familiares, laborales, comunitarios, consagrarle a nuestra familia, a los nuestros, consagrarle todo lo que vamos a hacer. Lo más pequeño, como ir a hacer una compra, una caminata, y lo más grande, aquello que desea tu corazón, aquellos proyectos que tenés y que venís elaborando hace tiempo. Ponelo todo en manos de Dios. Dios no es indiferente. Al contrario, es un Dios amor que quiere obrar y acompañarte. Y si vos das cabida a Jesús en tu vida, todo lo tuyo, todos tus planes, todos tus deseos, se van a alinear con la voluntad de Dios. Y si se alinean con la voluntad de Dios, vas a obtener la felicidad de los hijos de Dios. Sí, hermano, vas a ser feliz en el Espíritu. Eso te lo puedo asegurar. Dale, animate, ponete en oración, decís sí y abrí tu corazón. Jesús está para caminar a la paz. Señor Jesús, he escuchado del Papa Francisco una frase que me parece increíblemente hermosa. Jesús no tiene casa porque su casa es la gente. Somos nosotros. Hoy quiero abrirte, Señor, de par en par todas las puertas de esta, mi casa, para que te muevas en ella con total libertad, creando intimidad conmigo y buscando yo la intimidad contigo. Y de este modo vivamos unidos las diversas situaciones cotidianas en las que antes te dejaba afuera. Gracias, Señor, por haberme elegido para ser tu casa, por hacer morada en mí. Gracias. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.